...el jefe de la unidad regional, el comisario mayor Juan Carlos Espino, le está brindando información sobre allanamientos que se realizaron en la localidad de Trevely, vamos a escuchar sus palabras. También una notebook que fue sustraída en el asilo de ancianos, y también otros elementos que están siendo analizados por la brigada, que va por buen camino, por lo menos para tratar de establecer la identidad de los autores, que yo, como decía, era lo fundamental ahora que ya los hechos se habían producido, y bueno, llevarle tranquilidad a la gente. Comisario, la gente no es de Trevely, ¿no? Ese es el dato que teníamos, no sé si lo puede corroborarse. No, no, eso se está investigando y bueno, las hipótesis eran, no descartábamos nada y nosotros opinábamos que por ahí puede ser gente afuera por el modo operandio, pero seguramente necesitan el apoyo local, ¿no? Así que, bueno, yo creo que la investigación está muy bien caminada y ojalá que no sea un tiempo muy largo podamos tener los autores. ¿Elementos que secuestraron? Sí, secuestramos el televisor que fue sustraído ahí en la chacra de la ruta 71, y también una notebook, y bueno, después se incautaron otros elementos que están siendo investigados por la brigada, y bueno, este es un trabajo de la brigada, ¿no? Junto con la comisaría y que está dando sus frutos por ahí. A nosotros también nos invade el tema de tratar de esclarecerlo en forma urgente, pero por ahí los tiempos no se dan, pero la investigación va avanzando y creo que vamos a llegar a buen final. ¿No hubo detención? Sí, no hubo, eso tenía que consultarle a la fiscalía porque es la fiscalía la que posteriormente, ¿no? Con todos los elementos que nosotros reunimos, fue como de maluna la situación procesal de la gente. ¿Y es algún dato del robo de aquí de la Sáenz? ¿Ustedes no podían estar las mismas personas? No, yo eso es una cuestión, una opinión mía, ¿no? Para mí no son los mismos. Sé que se está trabajando porque siempre, todas las mañanas le pregunto al jefe de la segunda, así que qué novedades hay, bueno, hay una buena línea de investigación, pero están tratando de juntar algunos elementos y bueno, con eso presentarle al fiscal y posteriormente al juez para hacerle algunos allanamientos. Bueno, como decía usted, llevar tranquilidad, sobre todo a la localidad de Trebelin, ya se está encaminando en este asunto. Sí, yo creo que sí, ya tenemos buenos datos, por cuestiones obvias no le puedo dar toda la información que le quisiera dar, pero el mayor anhelo de nosotros era tratar de esclarecerlo y creo que va en buen camino. Como quiere, también le quería consultar por este chico que se hablaba de que había sentado de su hogar por varias horas, que lo habían llevado en un auto, apareciba en la Ruta Trebelin. ¿Hay algunos datos en estas últimas horas? Sí, ya la investigación, aparentemente el chico manifestó de que todo lo había inventado, pero mayores datos tendría que consultarle a la fiscalía que llevaron a cabo la investigación, yo le puedo confirmar que hubo la denuncia y aparentemente todo fue un invento. ¿Y qué es lo que quería? No, eso tendría que consultarle al fiscal si eso tiene una causa en un trámite. ¿Se ha tomado contacto con el nuevo jefe de la policía de la provincia? No, todavía no, estuvimos hablando por la situación, no nos sorprendió porque justo el jefe estuvo ese fin de semana con nosotros acá y no había ningún comentario, pero ya nos conocemos de años, así que creo que él sabe de quién soy yo y yo sé que hemos hecho los cursos juntos, hemos salido de la escuela juntos, así que creo que hay que ver ahora qué lineamiento va a bajar, pero hasta ahora no hemos tenido contacto. ¿En serio cómo cayó la noticia o qué piensan los empleados, teniendo en cuenta que involucrada hay personal policial, un comisario, un hecho que tomó trascendencia y también la comunidad la ha opinado? Sí, hay cargada de los amigos, de los amigos personales, y también de la familia, muy preocupada, pero la familia de uno no se preocupa por estas situaciones, pero yo le digo que el que se tiene que preocupar es que delinque, en ese aspecto a mí sinceramente no, y que haya sido la misma fuerza la que haya desterrado a estos delincuentes, eso es positivo para la fuerza, más allá de que es un hecho gravísimo y que bueno, hay que ver a qué nivel llegan personal jerárquico, lamentablemente, pero pienso que en definitiva fue muy positivo que la misma fuerza lo haya descubierto al hecho. ¿Conocía al comisario que está involucrado? Sí, lo conocía de vista y después tuve alguna conversación por amigos de él que justo estaban trabajando conmigo, pero nunca tuvimos ninguna relación laboral, únicamente conocerlo como integrante de la fuerza. ¿Tiene conocimiento si el ministro va a continuar en el cargo? ¿Tiene alguna información en las últimas horas? Lo que se ve es que el ministro continúa, y se ha designado a su jefe como jefe de la fuerza, y creo que hasta fin de año ojalá que no pase ninguna otra cosa. Comisario, muchas gracias. Bueno, gracias a usted. ¿Puedo reiterar, comisario, cuántos allanamientos se hicieron en Treveri? Se hicieron cuatro allanamientos en la localidad en relación a las tres causas que yo les mencionaba, que fueron las más importantes ahí en la localidad de Treveri. ¿Se secuestraron los importantes elementos? Sí, de dos causas se secuestró los elementos que habían sotraído, en una el LSD de 32 pulgadas y en el otro la NOVU, faltaría lo que es el dinero en efectivo. Gracias. Ahora se va. En las palabras del comisario Juan Carlos Espíndole, entonces con estos detalles, los allanamientos que se realizaron durante estos días así en la localidad de Treveri. Y bueno, también comentándonos sobre este cambio que ha habido a nivel provincial, ¿no? Con respecto al nuevo jefe de la policía de la provincia. Facundo, con respecto a... ¿A qué tres hechos hizo mención Espíndola? Uno tiene que ver con el robo a este matrimonio dedicado a la agricultura sobre la ruta 71, ¿sí? Sí. Otro tiene que ver con el más resonante, quizás, el que generó toda una repercusión provincial inclusive. ¿Y el tercero cuál sería? Y el tercero sería... Bueno, también otro que ocurrió en la localidad de Treveri. No recuerdo el apellido de la familia de la unificada. Vamos a ver si nos podemos acercar, Darío. ¿Querés que podamos tener esta información también? Dale, quedamos en línea privada, averiguame eso y lo clarificamos un poquito más al aire, ¿vale? Bien, bien, cómo no, entonces. Hasta luego. En dos segundos volvemos contigo. No, para tener un poco más claro el panorama, porque el jefe de la unidad regional mencionó tres...